Me llamo Flora Magro y soy española. Trabajo en la Casa Provincial, hago voluntariado en la comunidad de San Egidio con los chicos que no tienen techo en la calle. Repartimos comida, pero sobre todo, más que la comida, es interesarnos por sus problemas y charlar con ellos. Nací en un pueblo de Guadalajara, un pueblo precioso con un puente romano. Todavía recuerdo el río donde yo me bañaba de pequeña. Fui a la escuela del pueblo. Fui una niña muy alegre y parte de mi vocación creo que también se la debo a una profesora que tuve. Era de la provincia de Burgos. Se llamaba Doña Ana. La recuerdo muy especialmente y tengo muchas vivencias con ella. Yo quería ser hija de la caridad. Sabía que trabajaban en hospitales y con niños y ese trabajo me atraía enormemente. Pero conocí a las del Instituto de Meribol y entonces empecé también a entusiasmarme con ellas. Quería entregar mi vida a Jesús y por medio de él a los hermanos. Me entusiasmaba lo que él dice en el Evangelio, que lo que hagáis a uno de mis pequeños a mí me lo hacéis. Entonces decidí conocer estas monjas más a fondo y bueno, decidí entrar con ellas. Pero entre todo eso hubo muchos altibajos. Yo no quería tener vocación. Pero la gente que me conocía sabía que algo dentro de mí estaba en evolución. Era tan divertida y tan alegre que mis hermanos me decían, Matilde, a los cuatro días vas a volver a casa. Me entusiasma lo que hago y estoy feliz. He trabajado en la calle Cullera, en una guardería que empezamos en el año 70, cuando eran todos chabolas, en un barrio desde luego marginal. Pasé mis mejores años de mi vida en ese colegio. Es que sigo en el Instituto, feliz y contenta. Y no cambiaría mi vida por nada en el mundo. Gracias. 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 Gracias.